Nidos de nuevo a así se hace. Inicialmente considerados como bebidas medicinales, los refrescos nacieron en las farmacias americanas, donde los farmacéuticos servían agua con gas de diversos sabores. Estas sodas se hicieron tan populares que los clientes quisieron comprarlas en botellas para llevárselas a casa. Esa demanda creó la industria de los refrescos. Miles de millones de litros de refrescos se venden en todo el mundo cada año. Estas botellas de plástico de dos litros acaban de llegar de la fábrica de botellas. Aunque son botellas nuevas, la fábrica de refrescos tiene que limpiarlas antes de llenarlas. Esta máquina coloca las botellas boca abajo y a continuación las enjuaga con agua previamente filtrada. Cuando se ha vaciado el agua, la máquina vuelve a poner las botellas boca arriba y las envía hacia la estación de llenado. Mientras tanto, en la sala de mezclas, los técnicos preparan el refresco que embotellarán en este lote de producción. La base de todas las recetas es el agua filtrada. Supone el 86% de la bebida. El resto es jarabe. La receta de cada jarabe es una combinación de ingredientes bien medidos, colorantes y aromas naturales y artificiales, y uno o varios tipos de azúcar, como glucosa o fructosa, extraída de la remolacha, el maíz o la caña. Esta máquina vierte la proporción correcta de jarabe dentro del agua filtrada, creando el refresco final, menos las burbujas. A continuación, la bebida viaja hasta un tanque presurizado llamado carbonatador. Ahí una inyección de anídrido carbónico llena la bebida de burbujas de gas. La bebida refrescante carbonatada pasa entonces al depósito. La máquina elimina el aire de cada botella y a continuación la llena, en este caso, con dos litros de cola. Ahora pasa a la taponadora. Los tapones caen por una tolva, propulsada por aire filtrado. La máquina gira un tapón sobre el cuello de la botella, uniendo la anilla de la pieza estriada y el tapón, y sellando herméticamente la botella. Siguiente parada, el etiquetado. Un rodillo aplica cola caliente a una plancha de metal tras otra. Después, cada plancha coge una etiqueta y la pega a una botella. Con unos cepillos se alisan los bordes para asegurarse de que las etiquetas se pegan bien. En otra zona de la planta, una máquina descargadora recoge de las cajas las botellas de vidrio reutilizables que han sido devueltas a la fábrica. Las cajas continúan hacia una máquina de lavado. Las botellas sucias se dirigen hacia una lavadora de botellas, donde unos dispositivos las alinean en filas de 16. Cada botella se inclina y entra en la lavadora por el cuello. Dentro, una combinación de chorros de agua y jabón elimina el polvo y los gérmenes. A continuación, el chorro de agua aclara todos los restos de jabón. Cuando salen, pasan ante una luz de inspección de neón. Los operarios sacan de la cadena las botellas que tienen problemas. Ahora las botellas van hacia la misma embotelladora que antes, solo que ahora ha sido ajustada para llenar cada botella con 300 mililitros de bebida, en este caso, refresco de naranja. Esta empresa toma una muestra de cada lote de producción para hacer un control de calidad. Los técnicos comprueban detalles como la proporción de dilución de jarabe en el agua, el nivel de carbonatado y el sello hermético. Además, analizan la pureza de la bebida y su contenedor, pasando la muestra por un filtro de papel. Colocan el filtro en una placa de Petri que contiene los nutrientes necesarios para cultivar microorganismos. A continuación, incuban a una temperatura precisa y observan si crece alguna bacteria. Estas botellas de cristal llevan tapones de metal. A medida que cada tapón se posa sobre una botella, la máquina lo aprieta creando un sello hermético. La próxima vez que le apetezca una bebida con gas, basta simplemente con ir al supermercado.